¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Héctor John aquí de Audioproducción.com Bienvenidos a todos a este tutorial en donde quiero demostrarles cómo logré mezclar un trío de voces en una misma producción. Así que por favor, no se me vayan, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro. Excelente amigos, bienvenidos como siempre. Ya saben, antes de continuar, por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un likecito si pueden, si les gusta este video y también no se olviden de presionar, ya saben, el ícono de la campanita para que les avise cada vez que hagamos un nuevo videito como este y pues no se pierdan de nada, ¿vale? Entonces, a ver, la cuestión, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con una voz principal, pues es que hacemos un sonido, ¿no? O sea, conseguimos un sonido que se adecua a la producción y pues listo, ¿no? O sea, no tenemos que moverle mucho. Si ese o esa vocalista pues hicieron algunas armonías, etcétera, probablemente las grabaron el mismo día con el mismo micrófono, etcétera. Entonces, ya lo único que podemos hacer es copiar algo de la ecualización y quizás hacer algunos otros ajustes, pero listo. Pero cuando estamos trabajando ya sea con un dueto o con un trío de voces en donde las tres son voces principales, ahí se vuelve un poquito más complejo porque lo que queremos tratar de hacer, pues, es que esas voces suenen lo más natural posible y que la continuidad entre ellas suene lo más natural posible. O sea, que no suenen como que muy diferentemente ecualizadas. O sea, que el que está escuchando prácticamente sienta como si todos están cantando en el mismo micrófono y todo suene igual. Pero lo que sucede es que, pues, obviamente la textura y los registros de cada cantante y en sí la tesitura, pues, es muy diferente para cada quien. Es lo natural. Entonces, para eso hay que tratar de hacer un poquito de procesamiento individual para cada uno de ellas para que se ajuste a un sonido. Entonces, yo lo que hice, si pasamos aquí a la pantalla, fue iniciar primero con una voz. O sea, ¿cuál es la voz que me encuentro que tiene más participación en toda la canción? Yo definí que es la primera esta que dice Vox Chuy. ¿No? Fue la que sentí que mejor estaba grabada. Entonces, dije, bueno, voy a partir de ahí y después voy a tratar de que todas las demás voces, la voz en este caso que vemos aquí de Magallanes y de Pastro, pues, se acerquen lo más posible a la voz de Chuy. Quiero que escuchemos un pedacito de la transición. Esta es una canción que se llama Simplemente Tú. Es un reggae pop. Creo que escuchemos un pedacito de la transición para que se den cuenta cómo, en mi punto de vista, hace la transición muy suavemente y no se escucha agresivo los cambios de voz. Amores imposibles vienen y se van de más Hipocresía, ropa, todas las ganas que tengo de ti De ti De ti Y quiero bailar junto a ti Tomarte de la mano Entonces, el coro. Y vamos a ver la transición en la que canta Magallanes a Pastro. Daría lo que fuera por perderme tus labios Eres alguien diferente No tienes todo para enloquecerme En mi cabeza siempre está Esa mirada peculiar Entonces, si se dan cuenta, la transición pues está bastante natural O sea, no suenan así como que las voces muy ecualizadas, diferentes Suena como que están todos cantando en la misma producción Y eso es algo que queremos tratar de conseguir con un trío, con un dueto ¿Cuál es el procesamiento que hice? Es algo muy sencillo Perdón, para no complicarme la vida Lo que hice fue hacer el procesamiento en cada una de las diferentes pistas individuales Hay veces que las pasa auxiliares, etc. Pero como aquí estamos trabajando con un trío A veces nos podemos hacer bolas O nos podemos meter en nuestros Digamos que clavar nuestra propia tumba Cuando estamos complicándonos las cosas Entonces, con la voz de Chuy ¿Qué fue lo que hice? Bueno, vamos a irnos paso por paso Tenemos aquí un ProDieser Para controlar las S Pues estoy aplicando un poquito de EQ Cortando con un filtro de paso alto en 85 Hz Un poquito en 250 Que son las frecuencias medias bajas A veces tiende a haber acumulación ahí por el efecto de proximidad Y un poquito también más arriba En los medios bajos 2 dB Ahí a veces tiende a sonar la voz medio nasal Vamos a escuchar sin la ecualización Un poquito más controlado Después, como mi EQ Digo, perdón, como mi EQ Como mi compresor Estoy aplicando aquí el 1176 Pero estoy aplicando compresión en dos diferentes etapas Primero el 1176 Aquí casi casi que está reaccionando como un limitador Pero no lo tengo tan agresivo O sea, tengo una proporción muy natural O sea, es un compresor que nada más reacciona a algunas partes de la frase Pero después aquí el compresor principal que tengo es este TubeTex CL1B Ok, el Mark II de SoftTube Y vamos a ver qué es lo que está haciendo por aquí Sueño sintiendo Que tal vez no sea ahora el momento Amores imposibles vienen y se van Además Entonces tengo una proporción aquí de 4 a 1 Una liberación relativamente lenta Y tengo un ataque medio Entonces esto lo que me está ayudando es darle un sonido un poquito más uniforme Me gusta mucho el TubeTex Porque le da como un sonido bastante cristalino y transparente a la voz Es algo que se ajusta mucho para este tipo de producciones pop Por eso fue que lo elegí Después de eso estoy aplicando un poquito de compresión multibandas Aquí en las frecuencias graves Que a veces el compresor puede sacar a relucir un poquito más Ya al reducir el rango dinámico Ok Entonces aquí estoy utilizando el Pro MB Con un tiempo de ataque rápido Una liberación también relativamente rápida Una proporción de 4 a 1 Y este me ayuda a darle una bonita limpieza Sueño sintiendo Que tal vez no sea ahora el momento Voy a poner en solo la banda que estoy reduciendo Sueño Que tal vez no sea el momento Entonces si se dan cuenta como casi casi que ese rango de frecuencias es ininteligible O sea no se alcanza a escuchar o definir Qué es lo que está cantando Si yo lo desactivo fíjense la diferencia de cómo la voz como que se ensucia Sueño sintiendo Que tal vez no sea ahora el momento Amor es imposible Pero una de las cosas que me gusta del compresor multibandas Pues es que es dinámico O sea no en todas las partes reacciona Hay algunas partes en donde quizá El cantante se alejó un poquito del micrófono Ahí no hay tanto efecto de proximidad Entonces el compresor no reacciona tan agresivo como en otras partes Y eso me ayuda a Tener un sonido más uniforme Después de eso estoy utilizando el Manny Marroquín EQ Donde estoy agregando aquí un poquito de 5 kilohertz Y un poquito de 110 Para Darle un poco más cuerpo Pero más abajo no tanto en 200 Por ahí que es donde les digo que se acumula mucho Y por último otro 10 Eso ya lo agregué al final Sentí que todavía estaban un poquito agresivas las heces Sueño sintiendo Que tal vez no sea ahora el momento Ahora estoy aplicando un poquito de compresión paralela A la voz La cual está yendo a este Leadbox PC Y para cada una de las diferentes voces Si tengo un auxiliar de compresión paralela Porque hay algunas partes en donde se entrelazan entre sí Y pues ahí si reaccionaría el compresor muy raro Entonces la compresión paralela Vamos a ver que es lo que está sucediendo Un tiempo de ataque lento Liberación rápida Sueño sintiendo Que tal vez no sea ahora el momento Unos 7-10 decibeles de compresión Pero lo estoy mezclando aquí Ligeramente Nada más para que Haga la voz un poquito más hacia el frente Estoy aplicando un doubler Un monoslap Un Vox Room Para darle un poquito de profundidad a la voz El MT-140 No, aquí no lo estoy utilizando El Leadbox Verb principal Que es Vamos a ver que es lo que estoy utilizando El Leadbox Verb Si es que acaso no se me perdió Tengo el MT-140 De Universal Audio Y eso es prácticamente Todo lo que estoy haciendo De procesamiento Sueño sintiendo Que tal vez no sea ahora el momento Amores imposibles Vienen y se van Bien, vamos ahora a evaluar El procesamiento de Magallanes Cuando hace el cambio Entonces más o menos Tengo el mismo procesamiento Pero cambian algunos ajustes Tengo el Deezer Igual forma Tengo el Pro Q2 Si se dan cuenta Aquí sí Lo estoy cambiando un poquito Tengo el mismo filtro de paso alto Cortando un poquito Las frecuencias medias graves Pero un poco más arriba Porque aquí el registro cambió Y estoy quitando Estas dos frecuencias resonantes En 714 Y 1.3 kHz El compresor igual Reacciona nada más En las partes En donde se sube un poco La dinámica El Tube Tech Con los mismos parámetros Que tiene el otro compresor Y eso me ayuda también A unificar Esa cuestión sonora Porque me da Las mismas características El Pro MV Aquí me fui un poquito más arriba Si se dan cuenta El Manny Marroquín EQ Aquí estoy agregando Un poquito menos Que la otra voz Porque ya la voz Está un poco más brillante En 5 kHz Este me ayudó bastante Porque la voz sonaba Como un poquito muy agresiva En los agudos Y entonces el Masi Tapehead Me funciona de maravilla Para redondear sonidos Vamos a escuchar Sin el Tapehead Sonaba un poquito muy cristalino Para la diferencia Que yo tenía Con la primera voz Entonces esto me ayudó A redondearlo Otro ecualizador al final Aquí controlando Un poquito 191 Y bueno Aquí estoy mandando La Leadbox Parallel 2 Al Doubler Y estoy utilizando Los mismos efectos Que estaba utilizando Allá en la primera voz Salvo algunos efectos De transición Algunos delays Etcétera Porque aquí estamos En el coro Y por último Tenemos este La voz de Pastro Vamos a escuchar La diferencia En tus labios Eres alguien Diferente Lo tienes Lo tienes Todo para Enloquecerme En mi cabeza Siempre está Ok, entonces vamos a ver El procesamiento Que apliqué Y aquí la transición Como les digo Suena bastante natural Una vez más El Deezer El Pro Q2 Que este se acerca Un poquito más A lo que hicimos Con la voz De Chuy De Chuy Porque está medio Parecido El registro 1176 Y trabajé Un poquito más El ataque Y lo hice Un poco más rápido Tuptex L1B Probablemente Mismos ajustes Sí Pro MB Aquí si me fui Un poco más abajo Porque como el registro Está más grave Aquí resaltando Un poco de las frecuencias Graves Un poco del cuerpo Y ligeramente En 5 KHz Al final Otro Deezer Ahora si se dan cuenta Tengo por aquí Otro Pro MB Pero está desactivado ¿Por qué? Porque este lo tengo Automatizado Hay una frase En específico Aquí En esta sección En donde Sentía que se estaban Acumulando demasiado Esas frecuencias Graves Quiero que pongan atención Si se dan cuenta Cambia por completo La voz Y se escucha muy sucia En esta parte Si lo pongo en contexto Entonces pues ahí tienen Cómo mezclar un trío de voces Ahora esto va muy específico A esta producción Pero lo importante Que quiero que se lleven de aquí Es que tienen que primero Definir a ver Cuál de esas voces Es la principal O con cuál quisieran empezar Empezar a Perdón Terminar consiguiendo Un sonido Con el cual ustedes Se sientan a gusto Y de ahí partir entonces Para tratar de igualar El procesamiento Lo más que se pueda Para los otros cantantes Y vocalistas ¿Ok? Pues bueno Si quieren conocer Un poquito más Sobre lo que hacemos Les invito a que visiten Nuestra página www.audioproduccion.com Ahí tenemos guías gratuitas Descargables sobre grabación Mezcla, máster Cursos profundizados en línea Y la membresía de producción En donde por una cuota mensual Súper accesible Reciben multitracks Para practicar Y desarrollar sus técnicas De mezcla y máster ¿Ok? Mis amigos Pues yo ya me despido Los dejo Mi nombre de nuevo es Héctor John De audiproduccion.com Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos A la próxima